Buenos días Nicaragua, buenos días amigos televidentes, viernes de belleza, la mujer nicaragüense quiere saber hoy todas las recomendaciones para verse espectacular, esta mañana tengo el honor de compartir acá escenario diríamos con nuestra amiga Jocelyn Medrano, directora y productora de la revista Acción 10 en la mañana aquí en Galanes y pues Jocelyn te preguntamos a Jocelyn quiénes son las periodistas que nosotros nos conocemos que muchas veces están fuera de cámara así que bienvenida al salón y felicidad una vez más en el día del periodismo Gracias Augusto López, gracias por recibirnos con los brazos abiertos y con todo ese cariño que siempre tenés para la gente de Acción 10 en la mañana, del noticiero Acción 10 también y bueno estamos con las chicas que no se ven pero que diario usted escucha sus voces en el noticiero Acción 10, en Acción 10 Mediodía, Acción 10 en la mañana Bueno déjame decirte que muchas veces por ejemplo tenemos a la Noemí Chavarría, a la Odilí, vos, también tenemos a Daniela Obando y estas chicas por lo general están al frente y diario se maquillan y se arreglan pero muchas mujeres a veces también no les dan tiempo de arreglarse y envejecerse, nosotros quisimos invitarla para que compartieran con nosotros el día de hoy así que vuelvo a reiterar mis felicitaciones a todo el periodismo, contame ¿Cuál es esa labor que hace el periodista a diario? ¿Por qué te gustó esta carrera vos tanto, Yocelyn? Bueno, a mí me encantó la carrera de periodismo porque soy una persona que ha crecido en la humildad que ha crecido en la pobreza, que ha visto diferentes escenarios, he visto gente próspera económicamente, he visto gente que no, entonces me encanta la carrera porque a través de mi labor yo soy ese puente de comunicación entre quienes generan la noticia y quienes deben de dar respuesta a esa noticia, de manera que nosotros somos voceros en ese proceso de retroalimentación ¿Cómo decidiste vos que ibas a estar en televisión? Porque vos sos guapo y te decían tenés un rostro bonito, vos no vas a estar detrás de un estante, ¿verdad que no? Entonces, ¿cómo decidiste? Bueno, fíjate que eso fue algo inesperado, Augusto, a través de la experiencia, las diferentes situaciones que logré vivir, se dio la televisión, pero en realidad yo empecé en un canal local en Nagarote, Canal 9, luego estuve en radio, posteriormente trabajando para una alcaldía y luego se dio la televisión en Canal 10, pero fue inesperado que yo llegara a ser presentadora Ahora, en sí lo que a mí me gusta es estar... Te cuento que en belleza, Jocelyn, hablando de los términos de belleza, tu rostro en la televisión es espectacular, pero les cuento, está casada, frita y asada, pero podés ver, no pecar, podés ver... Así es, Augusto, muy de acuerdo contigo, gracias por ese cariño que siempre nos expresa y bueno, vamos a ver qué va a pasar... Vamos a compartir con la chavala, a ver, y que nos digan a qué se dedican todas estas mujeres Bueno, amigos televidentes, aquí ya nos encontramos embelleciéndonos a lo que es a Geraldine Domínguez Geraldine Domínguez, te veniste a hacer el color, contame, ¿cómo es Geraldine Domínguez? Y vos que trabajas con ella en el área ahí de prensa, ¿qué es lo que hace? Bueno, es una mujer que siempre se ha sacrificado mucho por llegar hasta donde está Estaba haciendo noticias en la noche, imagínate, una mujer enfrentando todos esos peligros Yo le he admirado mucho siempre por esa parte, porque no cualquiera lo hace Ahora está en noticias del fin de semana, o sea, ella trabaja sábado y domingo Los días que uno descansa, ella está trabajando Y cubre todo tipo de noticias, estamos hablando de judiciales, sucesos, entonces es una periodista muy destacada ella Ok, contame Geraldine, ¿te viniste a mimar hoy al salón? Como siempre, pues agradeciéndote, gusto, porque siempre estás aquí premiándola Hemos querido mimarla, aunque sea un ratito, porque esta mujer nunca le da tiempo Vamos a conocer a otra de ellas, a ver si se hace por acá Josephine, contame, ¿ella quién es? ¿Cómo se llama? La chica Esther, tiene nombre bíblico Tiene también María, María Esther Es una mujer que tiene una voz linda, maravillosa y un talento innato de ser periodista Es la encargada de las noticias internacionales Hace como mil funciones, noticias internacionales Va a reportear en horas de la tarde, cubre todas las fuentes Y también es encargada en el canal de estar en constante retroalimentación con la gente de la Alianza Informativa Esta mujer es multifacética A gusto, no me corté el pelo, haciéndome bacanal, haciéndome show Es demasiado Camina con el cabello hasta aquí Llegaba hasta la cola de la cola del cuerpo, del rabo Pero ya la mujer me dijo, no a gusto, solo un poquito Cuando vos eras chavala decidiste estudiar periodismo ¿O alguien te inculcó meterte en esta carrera? No, pues era fans de un periodista que estaba en otro medio De hecho todavía laboro en otro medio Y entonces yo decía, yo voy a ser como él Y de repente ¿Era que te gustaba, Miguel, hombre? No, 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 no me gustaba Ya señor, no, no, señores, no Son los caminos y todavía se echan polvo, ¿viste, amiga? Entonces no, y pues decidí, luego llegué a la universidad Y ya me decidí por comunicación social Esta otra chica, aquí hay problemas, muchachos Por favor, esta es la chica que está encargada del WhatsApp Ustedes la ven con esta bata Se gasta la cintura de Thalía A ver, te voy a poner de pie, hermana Porque te voy a quitar esta gabacha Miren qué guapísima Ahí la van a ver después Posá para la cámara Que miren que aquí las mujeres del grupo Ratenza Son bellas, esbelta, únicas Y se arreglan en Aló Salón Denle like a la página de Aló Salón Y las personas que más compartan la página de Aló Salón El próximo programa va a ser dedicado, ¿verdad? Como siempre a todas las mujeres Estamos rifando 5 queratinas No importa el largo Lo único que usted dice A gusto, ¿cómo hacemos para participar? Por ver Acción día en la mañana Usted se mete a la página de Aló Salón E inmediatamente comparte la página de Aló Salón Claro, vamos a ganar más likes De eso se trata Y usted está participando con 5 queratinas Que vamos a estar realizando el próximo viernes Que usted vive este programa Usted va a ver ahí a las 5 ganadoras Que nosotros siempre como Aló Salón Tratamos de embellecer a las presentadoras Vamos a ver cómo van a quedar el final Estas chicas guapísimas Check it out ¡Gracias! 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 ¡Gracias!